Julián Figueroa cantó a su hijo Esto se dio a conocer en las redes sociales, donde una motiva canción que Julián Figueroa dedicó a su hijo se hizo pública. Esta fue una de las maneras en las que Julián Figueroa plasmó el amor por su hijo en una canción que fue compartida en redes sociales. Antes de su partida, Julián tuvo la oportunidad de demostrar el amor que tenía por su hijo. Incluso, este cariño quedó inmortalizado en las letras de una canción que le dedicó al pequeño. El nombre de su hijo es José Julián, tiene 5 años de edad y es fruto de la relación entre Imelda Garza y Julián Figueroa, descendiente de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Recientemente salió a la luz en redes sociales un video en el que aparecía Julián Figueroa junto a su hijo. En la grabación se escucha que el hijo del rey del jaripeo le dice al menor que le va a cantar una canción, por lo que toma una guitarra y comienza a interpretarla. A ver Julián, te voy a cantar mi canción. A ver, hazme así, agárrame las orejitas. Esto es lo que se escucha decir al cantante. Después de esas palabras, Julián Figueroa toma la guitarra y comienza a cantar un tema con las siguientes estrofas. La canción que entona Julián Figueroa a su hijo tiene muy pocas estrofas. Y hasta ahora se desconoce el título de la misma. Sin embargo, se dio a conocer cuando él mismo la compartió en sus redes sociales. Ven, dale un beso papá. Te amo. Así es como finaliza el video. En la cuenta de Instagram que tiene José Julián, el pequeño de 5 años, fue publicado un mensaje con una serie de fotografías y un video junto a su padre, para recordar los mejores momentos que vivieron juntos. Dicha publicación ha generado una serie de reacciones, por lo conmovedoras que resultan las fotos de Julián Figueroa y su hijo. La publicación dice lo siguiente. Papito, te amo con toda mi alma. Fuiste un papá ejemplar. Muy amoroso. Y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible. Te voy a extrañar muchísimo, papi. Te amo por siempre. Las redes sociales, los familiares cercanos y algunos artistas todavía lamentan la triste partida de Julián Figueroa. Pero queda en la memoria los mejores momentos que pasaron juntos, además de las canciones y todo el éxito que logró con las producciones televisivas en las telenovelas en las que participó. Recordemos que tan solo hace unos días, Maribel Guardia salió a dar las primeras declaraciones y agradeció a todos los medios y a todos los amigos cercanos la participación que han tenido para apoyarla, con mensajes de apoyo, muestras de cariño y flores en toda la casa. Pero sabemos que puede ser muy largo el tiempo antes de aceptar esta lamentable partida. Gracias por ver el video.